en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas orejitas de perro del personaje inuyasa y para ello vamos a necesitar los siguientes materiales fieltro de color rosa tela blanca con pelo largo unas tijeras un bolígrafo y vamos a necesitar también una regla y un cuaderno en el cual vamos a marcar una línea de unos 9 centímetros vamos a marcar una línea de alrededor de 5 centímetros pero la vamos a hacer inclinada para dar el ancho voy a darle también unos 9 centímetros y vamos a hacer una curva uniendo los puntos cuando ya lo tengamos todo unido pasaremos a recortar y lo que vamos a hacer va a ser unir esta punta con la parte recta de abajo y nos tiene que quedar algo más o menos así ahora con las tijeras vamos a darle una forma de curva justo abajo para que así se nos adapte correctamente a nuestra cabeza una vez que lo tengamos nos tiene que quedar el molde más o menos de esta manera y ya solamente faltaría pasarlo a la tela cogeremos la tela con el pelito largo y la vamos a poner del revés vamos a dejarle más o menos un centímetro o un dedo de distancia para marcarla lo vamos marcando todo alrededor con el boli y cuando ya lo tengamos pasamos a recortar la pieza una vez que la tengamos recortada simplemente le daremos la vuelta pondremos el pelito hacia arriba y vamos a marcar la parte trasera de la oreja como ya le habíamos dado el centímetro de más no hace falta que lo volváis a marcar simplemente vais pasando el boli alrededor de la pieza y lo recortáis y de esta manera ya tendríamos la parte delantera y la trasera de la oreja quedaría algo más o menos así ahora para coserla la vamos a poner derecho con derecho o sea que el pelito quede hacia adentro y la vamos a coser por todo el borde menos por esta parte de aquí que la dejaremos sin coser cuando ya la tengamos cosida como veis hemos dejado este hueco para así poder darle la vuelta a la tela vamos girándola metiéndola hacia adentro y así le daremos la vuelta de esta manera el pelito quedará hacia afuera y ya tendríamos la oreja más o menos hecha esa parte no importa que esté sin coser porque va a quedar justo abajo con el molde que habíamos hecho antes lo que vamos a hacer es meternos un centímetro hacia adentro y vamos a marcar la misma forma lo vamos a recortar y este nuevo molde nos va a servir para hacer la parte interior de nuestra oreja como veis queda más o menos así sería la parte que queda dentro de la oreja si le damos la vuelta lo que sí que tenéis que tener en cuenta para hacer oreja izquierda y derecha es que los picos que de uno hacia cada lado para hacer una oreja izquierda y una oreja derecha como veis los picos quedan hacia afuera solamente marcamos el molde en el fieltro de color rosa las recortamos y las pegamos con un poquito de silicona líquida presionamos bien con las manos y dejamos un poquito al final al darle la vuelta quedaría así solamente tenemos que coserlo ahora a mano cogemos aguja e hilo blanco y vamos cosiendo no hace falta que quede perfecto ya que como va a ir en la parte de abajo que es la que va pegada a nuestra cabeza tampoco se va a ver mucho una vez que lo tengamos unimos las piezas la puntita de arriba con la parte de recta de abajo y cosemos lo dejamos todo unido como veis es muy sencillo y muy facilito de hacer y una vez que lo tengamos todo unido quedará algo así una oreja perfecta ahora para poder engancharla a nuestra cabeza yo le he puesto unas horquillas o pasadores como veis están puestas por encima se pueden quitar perfectamente esto nos vendrá bien para poder sujetarlo a nuestro pelo o a la peluca que llevemos si no queréis poner pasadores podéis pegarlas a este tipo de diademas simplemente las pegáis y os quedaría algo así aquí tenéis el resultado final unas orejitas de perro muy kawais del personaje inuyasa espero que os haya gustado y os haya servido esta forma tan fácil de hacer unas orejitas de perro del personaje inuyasa no olvides comentar y puntuar suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto chao